El distrito hace los trámites pertinentes para recuperar los parqueaderos ubicados al norte y al sur del Estadio El Campín. El secretario de Gobierno asegura que el administrador de estos bienes no ha compensado a la ciudad. Son dos parqueaderos ubicados al norte y al sur del Estadio El Campín que llevan 25 años en manos de un particular. El secretario de Gobierno explica que desde ese tiempo el distrito ha tratado inútilmente de recuperarlos. Desafortunadamente por el abuso del derecho del privado y por la negligencia e indiferencia de las últimas administraciones había sido imposible. Ante la falta de compromiso de las anteriores administraciones, la actual asegura que ha hecho la tarea y está próxima a recuperar estos espacios. Adelantamos la primera y la segunda instancia de tal manera que ahora viene el proceso de notificación y recuperación del predio. Según el secretario de Gobierno Miguel Uribe, este negocio ha sido una pérdida para la ciudad, ya que en 25 años el administrador de estos dos parqueaderos jamás ha compensado debidamente a Bogotá. Estamos hablando de una suma muy cuantiosa que debió ser reinvertida. El secretario confía que en 16 días se podría lograr la recuperación de los parqueaderos que luego serán administrados por el IDRD. El secretario de Gobierno Miguel Uribe